Te quisieron mejor que yo Te entregaste mejor que a mí Te dejaste llevar Con mi pelo sufrí Me declaraste la guerra Me mandaste a guardar Tuve que aprender a ver La realidad El problema me atrapó No puedo salir De su mano caminé De aquí para allá El tiempo pasó Debemos parar Muchas veces Quiero tenerla Casi siempre Puedo encontrarla Muchas veces Quiero dejarla Todo el tiempo Me acuerdo de ella Todo el tiempo No sé si lo Lo hice tan mal Su radio me dejaron entrar Resbalé y caí En su trampa caí Tan profundo llegué Sin aire creé Tuve que aprender a ver La realidad La realidad El problema me atrapó No puedo salir De su mano caminé De aquí para allá La noche pasó Se me ha rotulado Se me ha rotulado Se me ha rotulado Muchas veces Quiero tenerla Casi siempre Puedo encontrarla Muchas veces Quiero dejarla Y todo el tiempo Me acuerdo de ella Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Amén